Nuestro segundo panel, esta vez para hablar de billeteras digitales y justamente el tema del debate es el potencial de las billeteras electrónicas para la inclusión financiera en el Perú. Presentamos a Carlos Loaiza, gerente de Producto y Marketing de FPAY, Rafael González Otoya, CEO de NetDreams y líder del proyecto de BIM, Lucía Barrantes, líder de la tribu de experiencia de YAPE y todo moderado por un experto en industrial que seguramente todos conocemos, Óscar Montezuma, CEO fundador de Newbox. Y primero me gustaría preguntarle a Rafael si podríamos hacer de repente una especie de rápido recuento de cómo es que ves la evolución de los medios de pago pandemia y pospandemia en el Perú. Lo que ha cambiado en la pandemia ha sido básicamente la forma en la que compramos, ¿de acuerdo? Mientras que antes de la pandemia era costumbre en Perú ir al mall, comprar era la principal forma de pago, hoy en día internet se ha convertido en la principal forma de compras, ¿de acuerdo? Y al haber cambiado de hacer un mundo físico, de ir al mall, de ir a una galería comercial, a pasar a internet como nuestra principal forma de pago, todos los medios de pago han evolucionado completamente. Antes de la pandemia, si uno ve estadísticas que ni siquiera en el 2019 mencionaba las billeteras digitales, ¿no? Todavía estaba en 6.4, otras opciones. Sin embargo, hoy en día, en el último estudio que ha presentado Ipsos, ya las billeteras móviles son un 16% de los pagos, ¿de acuerdo? Siendo principal efectivo, obviamente, y como este estudio de Ipsos fue a principios de año, todavía la tarjeta de débito estaba en segundo lugar. Ahora mismo, al mes de octubre, ya la billetera digital ha superado incluso a la tarjeta de débito. Es decir, los usuarios se están empezando a acostumbrar a los pagos digitales, ¿de acuerdo? ¿Por qué usan una billetera móvil? Básicamente por dos cosas. No cobran comisiones, y a la gente lo gratis le encanta, ¿no es cierto? Y las transacciones son inmediatas. No hay que esperar a ver al día siguiente a qué hora hice mi depósito, a qué hora va a salir mi transferencia interbancaria, no, ¿no es cierto? Inmediata. La inmediatez, entonces, y sin comisiones son dos cosas que valoran adecuadamente nuestros usuarios, ¿de acuerdo? Y además, una de las cosas interesantes, de las personas que todavía no estaban utilizando pagos móviles, más de la mitad de las personas está dispuesta a utilizarlo en los próximos meses. Esa evolución, hemos pasado de pensar que el pago digital era solamente en el mundo digital, estamos pasando a, gracias a las billeteras digitales, que en la compra física también necesitemos la billetera. Y esa es una gran evolución que antes no existía, ¿no es cierto? Esta evolución de las billeteras y la entrada de nuevos competidores está haciendo que todos hagamos mejores productos digitales para atender a nuestros usuarios, y en el fondo todos estamos creciendo. Bueno, recientemente ha habido esta circular que he sacado del BCR, yo conversaba con mi equipo que, para identificarla fácilmente, le pusimos la circular YAPLIN, porque a partir de esta circular del BCR va a ser posible transferir de YAPLIN y de YAPLIN a YAPLIN, ¿no? Entonces, entre otras cosas más, porque no solamente está centrada en el tema de la interoperabilidad para estos dos apps, pero ya vamos a poder decirle a YAPLIN, en todo caso, ¿qué opinan ustedes de esta norma? ¿Creen que va a ser positiva, negativa? ¿Qué retos tiene? Bueno, quizá para ponerlo más en contexto y en un lenguaje simple, ¿cómo está planteada la interoperabilidad en esta circular? Es básicamente hacer transferencias interbancables, pero con la experiencia simple, rápida, de una billetera, sin tener que saber el número de la cuenta y que sea en línea, ¿no? Entonces es algo muy enfocado en un beneficio para los usuarios y, por supuesto, una ampliación del ecosistema. Entonces esto es algo que nosotros vemos muy favorable, ¿no? Definitivamente es algo que ya se venía hablando desde hace un tiempo y conversando desde las distintas entidades, pero lo que ha hecho el Banco Central es ponerle una fecha, por cierto, cercana, así que eso es súper interesante y estamos desde todos los frentes trabajando con grandes equipos para esto, ¿no? De cara al usuario, como digo, me parece algo súper interesante porque además incluye a los pagos con QR, que esto es algo también que ha incrementado en uso, se ha incrementado en uso en los últimos años. Les puedo contar un poco desde IAPE, tenemos más de 2.5 millones de micronegocios que reciben pagos de forma muy sencilla, segura, sin la necesidad de dar vuelto. Entonces incluir esto también consideramos que es algo interesante, ¿no? Pero de todas maneras creemos que tenemos que seguir todos trabajando por mantener estos pagos con las características básicas porque son pagos que han fomentado mucho la inclusión financiera en los últimos años, ¿no? Entonces tienen que seguir manteniendo su característica de seguridad, la seguridad es súper importante, tiene que ir ante todo, seguir manteniendo confianza con temas que pueden parecer sutiles, pero desde IAPE siempre le hemos dado mucha importancia, como son, por ejemplo, temas de la comunicación. Nosotros hablamos en IAPE del tono yapero. ¿Cómo transmitir estos mensajes de forma sencilla, súper transparente, con palabras que todos entiendan, colocados de una forma visual en los lugares adecuados para que todos sintamos que estamos hablando de forma súper transparente y esto continúe fomentando la inclusión, ¿no? Entonces, en síntesis, lo que yo opino de la norma es que, por supuesto, va a continuar dinamizando la digitalización de los pagos que han avanzado mucho en los últimos años, por supuesto también impulsados con la pandemia, pero siguen habiendo espacios para continuar fomentando esto, siguen habiendo zonas alejadas o segmentos de usuarios que todavía no utilizan pagos digitales. Entonces, esta es una oportunidad para volverlos más atractivos y continuar incrementando también los casos de uso, ¿no? Así que lo vemos con mucho entusiasmo. Carlos, ¿cómo ves el tema? Creo que en general podemos decir que la interoperabilidad es buena para el mercado. Hemos tenido interoperabilidades, creo que en otros sectores, ahora estamos teniendo en el mundo de pagos y las billeteras, creo que en general es buena para el mercado. Se abren, en verdad, muchas oportunidades para los actores tanto actuales como actores nuevos que puedan venir y sobre todo para los usuarios. Considero que debemos ver esto con optimismo. El espíritu es poder brindar, la verdad, que soluciones a las necesidades de los clientes, ¿no? E ir en este camino y cómo los podemos ayudar. Considero que se abren las puertas para que más personas se sumen justamente al ecosistema de pagos digitales, creo que lo mencionaba Lucía, y que aprovechen las bondades que la tecnología ofrece para facilitar la vida. Creo que esto va a democratizar mucho más el panorama y va a hacer que esto llegue a más personas. Creo que de lo que tenemos que sí ocuparnos, los actores que estamos hoy día en el mercado, es ofrecer soluciones con experiencias, digamos, que sean simples y que le den confianza al cliente. Estar, en verdad, disponibles para todos los segmentos o perfiles de clientes, ya que cada uno tiene, la verdad, que diferentes necesidades. Y creo que esas tecnologías, si lo identificamos bien, pueden ayudar justamente a resolver esos problemas que hoy día los clientes como que enfrentan en su día a día. Creo que si hacemos eso bien, la verdad que soy bien optimista de que esto traerá muchos beneficios para el mercado, para el cliente, y para seguir democratizando el uso de los pagos digitales y para sumar más gente al ecosistema de pagos. Me gustaría preguntarte un poco sobre el tema de la inclusión financiera, que lo hemos mencionado también en el panel. ¿Podemos hablar de inclusión financiera mediante el uso de medios de pagos digitales cuando todavía hay una brecha digital grande en el Perú? ¿Cómo ves, cuál es tu punto de vista sobre el tema? Mira, cuando BIM empezó, estábamos hablando en el año 2016 de un Perú en el que menos del 40% de las personas estaban bancarizadas, donde solamente las principales ciudades tenían una conexión de Internet relativamente rápida. El 70% de las líneas eran preparadas. Se empezó a crear la ley de Internet electrónico justamente para buscar y fomentar lo que tú mencionabas, ¿no es cierto?, que es el tema de la inclusión financiera. Yo creo que lo hemos más o menos ido consiguiendo cada vez más y cada vez mejor. Como mencionaba por ahí José Pina en el chat, una de las cosas importantes es cómo logran operar en ciudades fuera de las grandes capitales donde no tienes una buena conexión a Internet, ¿no es cierto? Entonces, la parte más técnica tiene que fijarse de que la transmisión de datos sea la mínimo, lo más usable, durante mucho tiempo. Nosotros incluso hemos ayudado pagando el consumo de Internet del usuario. Es decir, que la persona no consuma sus datos al usar nuestra billetera electrónica. La inclusión no depende solo de las billeteras. Hay un tema de infraestructura de comunicaciones, de equipos celulares, de tarifas. El camino digital ayuda a la inclusión financiera. Lo estamos haciendo desde todas las plataformas de pagos digitales que conozco, con las que he trabajado, que he colaborado. Hay cosas como la interoperabilidad, por ejemplo, que ya estaban funcionando. Estábamos nosotros viendo casos como en BIM, por ejemplo, en los asociados Caja Los Andes, que trabaja mucho en Puno, muchos en regiones de la sierra, donde realmente la conexión no es buena, ver cómo los podemos ayudar para que cada vez más puedan realizar todas sus transacciones financieras sin necesidad incluso de bancarizarse. Finalmente, ¿hacia dónde van los medios de pago digitales? En un entorno cada vez más cambiante, ¿no? Tenemos nuevas tecnologías apareciendo. ¿Hacia dónde van? Sí, gracias. Bueno, primero contarles un poquito dónde estamos con todo este terreno avanzado. Contarles los últimos 12 meses, para darles un ejemplo. Cuando ya tenemos más de cuatro años en el mercado, vemos que hemos crecido en 50% de usuarios y multiplicado nuestra transaccionalidad por tres. Cuando uno piensa que ya habíamos llegado a cierta escala. Entonces, hablando de lo que se viene, creemos que esto puede ser potenciado aún mucho más. Creemos que no solo hay oportunidad para continuar con lo que hemos venido haciendo hasta ahora, que son las transferencias P2P o pagos a micronegocios, a través de QR, etcétera, sino junto con la interoperabilidad y con nuevas funcionalidades, brindarle mucho más servicios de pagos digitales a través de las billeteras, ¿no? De hecho, ya podrán haber visto que en YAPE, desde hace algunos meses, ya podemos hacer otras cosas como recarga de celular o YAPE Promos, que es una funcionalidad que da los mejores descuentos. Incluso hemos lanzado microcréditos. Pero quería contarles de cara al 2023, en YAPE, el objetivo que tenemos es en transformarnos en una super app en una super app y poder ofrecer una serie de servicios de valor para el YAPE, ¿no? Estamos construyendo una serie de funcionalidades y las vamos a ir lanzando poco a poco al mercado. De lo primero que sale es un botón de pagos que va en línea con este foro y este evento. Esto es algo que va a permitir los pagos en páginas web a los comercios. Y ya se pueden hacer pagos a comercios también en POS. Vamos a seguir sacando, así como tenemos recarga de celulares prepago, vamos a seguir sacando pagos de servicios, escogiendo siempre los que son más interesantes para el gran mundo de YAPE que tenemos y sobre todo con foco a los YAPE que no hacen ya esos pagos hoy en día de forma digital para invitarlos a digitalizarse cada vez más. Entonces seguramente serán servicios básicos. Pero el mensaje que quiero dar en ese sentido es que siempre es escuchando al usuario. Y en línea con eso tenemos ya equipos trabajando con funcionalidades como tipos de cambio, remesas y YAPE Promos es la primera capacidad de cara a nuestra construcción de Marketplace. El microcrédito que tenemos hoy en día también es como que el primer sabor a una serie de créditos y tenemos que ir entendiendo cuáles son los que al usuario le gustaría tener más en esta billetera para poder darle valor siempre con esa mirada. Pero cuidamos mucho, como comenté en la pregunta anterior, de que todo lo que lancemos siempre sea manteniendo esa experiencia sencilla, fácil, comunicación transparente y por supuesto seguro. Entonces también mucho entusiasmo de cara a lo que se viene. Creemos que los pagos digitales, eso con seguridad ya están acá. Creemos que todavía hay más oportunidad. Pero lo que toca es trabajar en darle nuevos sabores y nuevas oportunidades para continuar expandiendo esto y seguir facilitando la vida de cara a todos estos pagos a nuestros usuarios, ¿no? Digamos, pienso a veces en YAPE y digo, ¿será posible que se haga la posibilidad de integrar YAPE, por ejemplo, con otras aplicaciones que existen? O por ejemplo, se me ocurre, no sé, quiero pagar por Rappi a través de YAPE. O sea, ¿ese tipo de integraciones serán posibles en algún momento? No sé, de repente ya lo son. Mira, las oportunidades son infinitas y definitivamente nosotros priorizamos estas soluciones de cara a lo que necesiten los usuarios. Entonces yo no restringiría esto a nada. Y la vida también, o sea, comernos el efectivo, hacerle la guerra al cash y darle valor a los YAPE y a los peruanos en general es una aspiración muy grande y también creo en las alianzas para lograr solucionar los problemas en el día a día y potenciar que los peruanos sigan avanzando, ¿no? Entonces, no descartaría ninguna que puedas tener en mente, la verdad. Y además todas las ideas son bienvenidas y nos encanta escucharlas, ¿no? Genial. Bueno, bien, para cerrar, Carlos, cuéntanos tú cómo ves, hacia dónde vamos. Perfecto. Creo que podemos abordar la evolución de los pagos en dos etapas, ¿no? Hay una etapa actual con la tecnología que ya tenemos y conocemos y ahí creo que coincido mucho con Lucía. O sea, creo que todavía hay mucho potencial para seguir creciendo. Creo que los pagos digitales tienen todavía bastante camino por recorrer y bastante penetración por tener en el mercado local. efectivamente hay un gran uso todavía del efectivo en el mercado local. Creo que es uno de los principales medios de pago que tenemos todavía. Así que hay bastante por ofrecer ahí. Y hay muchas cosas que se le pueden ir sumando al pago digital, ¿no? Podemos sumarle, digamos, algo muy promocional. Se está hablando mucho de Buy Now, Pay Later. O sea, darle facilidades al cliente para que pueda acceder, darle acceso. Creo que la tecnología actual nos va a permitir hacer eso. Y como les digo, creo que en el mercado local hay mucho espacio para eso. Ahora, podemos verlo también en una segunda etapa. Hay nuevas tecnologías que están apareciendo, como la Web3, el blockchain y la criptomoneda. Hay un panel que se conversó sobre eso. Creo que en general acá el concepto clave o lo que traen estas nuevas tecnologías es la descentralización, ¿no? Son tecnologías relativamente nuevas. Creo que tienen un potencial gigante realmente para revolucionar la forma como actualmente funcionan y se usan los pago digitales. Creo que está todavía mucho en exploración. Estas tecnologías van, creo que, en la dirección de darle más poder al usuario y justamente de liberar este potencial para que sea explotado, ya no por conglomerados, sino por individuos. Y creo que ahí se puede generar un cambio muy potente en el mercado y en el uso de los pagos digitales. Hay diversos proyectos que están desarrollando, que tienen estas tecnologías como base, pero considero que debemos, en verdad, ocuparnos en encontrar, ¿cómo decirlo? Como realmente casos de uso relevantes para el mercado y para el cliente. Creo que las oportunidades son infinitas, pero tenemos que concentrarnos en cosas que realmente le solucionen en la vida del cliente, ¿no? Tenemos que entender lo que el cliente necesita y ver cómo podemos realmente utilizar esas tecnologías para ofrecerle algo de valor, para simplificar la vida. Yo creo que esa es la esencia de lo que nos toca hacer y el rol que tenemos que cumplir. Estoy seguro que aún no conocemos todo el potencial que hay detrás de esto y iremos explorando diferentes soluciones. Algunas seguro se van a quedar en experimentos, seguro otras verán la luz, pero lo que sí estoy seguro es que traerán cambios y, como soy optimista, cambios para mejor, para hacerle la vida más fácil al cliente y para sumar más personas al ecosistema de pagos digitales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.